La clase, obviamente, tal de hoy, con el tema que nos corresponde, y vamos a compartir pantalla, chiquitos. Ya, chiquitos. Nosotros estábamos viendo lo que son las formas de participación. Aquí yo tengo dos objetivos que están en la priorización. Acuérdense que el programa está priorizado, o sea, se seleccionaron algunos contenidos por la situación que estamos viviendo, ya que las clases no son normales, que tenemos menos horas de clase, por lo tanto, se priorizaron algunos objetivos. Y aquí está el objetivo que tiene que ver con el cuidado a la democracia y también con la participación. Y cómo esta participación es un aporte a lo que es la democracia. Nosotros vimos alguna forma de participación que tiene que ver con una participación civil, una participación social, participación política. Y ahora nosotros vamos a trabajar con otras formas de participación y que son importantes también. Y tenemos, por ejemplo, lo que se llama el activismo, la protesta social. Otra forma de participar es la solidaridad y el voluntariado, en que uno puede participar en algunas organizaciones que son más bien solidarias y que son de tipo voluntaria. Y también hay otros espacios de participación que están más cercanos a lo que es nuestra comunidad. Entonces, vamos a trabajar con cada una de estas formas de participación. Partimos con el primero, que es el activismo. ¿Qué es lo que es este activismo? Dice, manifestaciones en el espacio público, movilizando a la comunidad. Dice, en algunas ocasiones, los ciudadanos consideran que sus representantes electos y otros actores del Estado no están tomando en cuenta sus intereses o no están siendo eficientes al momento de enfrentar diversas problemáticas. El activismo político, entonces, es una respuesta a esta situación. A través de este, las personas pueden participar activamente, junto con otros, en la resolución de los problemas que enfrentan o por medio de las protestas, exigirle al Estado que se haga cargo de ellos. Es decir, cuando las personas, los ciudadanos comunes, ven que los representantes que ellos eligieron y otros actores, otras autoridades, por ejemplo, no están tomando en cuenta sus intereses o no están siendo necesariamente eficientes para solucionar los problemas, se unen y empiezan a participar activamente. Y a esto se les llama activismo político. Se unen varias personas y tratan de exigir una solución al Estado o a las instituciones que tengan a cargo, o bien se unen para lograr que esto sea visibilizado o la autoridad se interese en este tipo de problemas. Eso se le llama activismo, en este caso activismo político. También están las formas de resistencia pacífica. Dice, la protesta social muchas veces se manifiesta de manera violenta. Sin embargo, esta no es una relación necesaria. El Instituto Albert Einstein ha recopilado un total de 198 métodos de protesta social no violenta. Es decir, cuando uno dice activismo político, uno no debe pensar necesariamente en que este activismo sea de manera violenta. Es decir, salir a la calle, a protestar, a destruir. Uno puede salir a protestar, pero la idea es que sea de manera pacífica. A veces es un poco difícil, pero hay instituciones que se han preocupado de esto. Y esta institución ha recuperado, ha establecido métodos, dice, son 198 métodos no violentos de acción. Entonces, nosotros aquí vamos a destacar algunos, no los 198, pero algunos, por ejemplo, discursos públicos. Otra vez de la palabra, del discurso, plantear un activismo, pero de modo pacífico. La oposición a través de panfletos. Es decir, a través de informativos, panfletos. Uso de símbolos en vestuario propio. Muchas veces está utilizado acá. Muchas personas ponen un pañuelo, usan un tipo de polera, un tipo de color, que simboliza una forma de protesta pacífica. No sé si se han fijado muchas veces que personas utilizan un tipo de pañuelo. El color indica algo también. Entonces, eso es una forma de protesta también pacífica. También está la pintura de protesta. Muchas veces se plantea como, por ejemplo, los murales. También, otra forma de protesta pacífica, por ejemplo, es el rechazar a consumir algún tipo de producto. Es decir, voy a protearlo. Esto, por ejemplo, cuando la India estaba luchando por su independencia de Inglaterra, porque era parte del imperio inglés, en la India se planteó esta protesta pacífica. Y el líder era Gandhi. Y uno de los elementos que utilizaron era, por ejemplo, rechazar el consumo de todos los productos que venían de Inglaterra. Todos los productos que venían de Inglaterra, la gente no los consumía y le hacían un boycott. Y esto también es una protesta pacífica. Porque afecta la economía, pero no se hizo de manera violenta. Entonces, eso también es una forma de protesta, o en este caso, de un activismo pacífico. También están los paros. Es decir, las empresas, industrias, o algunas actividades que no se realizan durante, por ejemplo, un día, se hace un paro que también se trata de manera pacífica. Por eso este instituto, Albert Einstein, plantea estas formas pacíficas dentro de lo que es la protesta social. Y está, dentro de esos 198, la literatura que llama a la resistencia. Es decir, los distintos elementos literarios que tienen que ver con la resistencia. Que también es una forma de expresión. Aquí, nosotros podríamos agregar, si actualizamos esto, también el uso de las redes sociales, pero también de manera pacífica. Muchas veces las redes sociales, o Twitter, se usa como una forma de descalificar o de violentar al otro. Y la idea es hacer una protesta, pero sin descalificar, sin violencia. Acuérdense que es la violencia no solamente física. También está la violencia que uno utiliza desde el punto de vista verbal. Yo puedo ser violenta verbalmente. Y afecta muchas veces a algunas personas desde el punto de vista psicológico. ¿Se fijan? Entonces, aquí no solamente la violencia física, en que yo puedo agredir, golpear a alguien, o puedo destruir la propiedad de otra persona. Sino que también se rechaza lo que es la violencia, digamos, no física, verbal puede ser, ya psicológica también. Entonces, aquí se plantea siempre que las personas pueden participar, pueden ser el activismo político, pero siempre manteniendo lo que es la idea de la protesta, en este caso, resistencia pacífica. Y nosotros tenemos un ejemplo dentro de la historia que yo les mencionaba, que era en la India con Gandhi, que a lo mejor alguno lo ha escuchado. Ahora, esta es una forma entonces que plantea este instituto de activismo, en este caso, pacífico. Ahora, una segunda forma es la solidaridad y el voluntariado, como una forma de participación. O sea, además del voto, o sea, el sufragio, que permite una participación política, también está el activismo que acabamos de mencionar y de la protesta social. También, también los ciudadanos participan políticamente en sus comunidades a través de una serie de actividades que son voluntarias y de carácter solidario. Y las personas a través de estas instituciones que son voluntarias, solidarias, pueden ayudarse entre sí, aportando muchas veces a mejorar la calidad de vida, el bienestar de la comunidad. ¿Sí? Nosotros más adelante vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, está lo que es la solidaridad y el voluntariado. ¿Ya? En que uno voluntariamente participa en estas actividades, muchas de ellas, la mayoría, no tienen ningún tipo de remuneración. O sea, uno dedica parte de su tiempo a estas actividades. Ahora, existen muchos espacios de participación, son múltiples, variados, en que uno puede, valga la redundancia, participar, tener una participación ciudadana. ¿Ya? Y estos espacios son distintos y nos permiten contribuir a mejorar el bienestar de la sociedad en la cual nosotros somos partes. Y a su vez, nos permite ser ciudadanos activos dentro de una democracia. ¿Ya? Entonces, también es importante que se conozca que hay distintas formas de participación y que estas afectan de manera positiva a la participación dentro de la democracia. Ser ciudadanos activos dentro de una democracia. ¿Ya? Ahora, dentro de la comunidad. Yo puse aquí algunos, digamos, ejemplos de esta participación dentro de la comunidad. En el caso de los trabajadores, están los sindicatos. ¿Ya? Que son organismos en que los trabajadores se organizan fundamentalmente para defender sus derechos y también para negociar con los empleadores. ¿Ya? También están las organizaciones religiosas. De distinto tipo, de distinto credo religioso. Aquí también están las juntas de vecinos, que también en muchos casos cumplen un rol bien importante. Sobre todo en épocas, por ejemplo, como ahora en algunos lugares, en que han ayudado a personas, o sea, han ayudado a organizarse a personas que tenían problemas económicos o de alimentación incluso. Recuerden las horas comunes. Organizaciones de jóvenes. ¿Ya? De adultos mayores. ¿Ya? Que también permiten una participación en distintas etapas de la vida. ¿Ya? Organizaciones deportivas. También. También son parte de este ámbito en que los ciudadanos pueden ejercer una participación. Tenemos también las organizaciones estudiantiles. ¿Ya? En que los jóvenes pueden también participar en lo que es, y opinan, en lo que es la sociedad democrática en la que nosotros vivimos. ¿Ya? Los centros de alumnos, por ejemplo, los centros de alumnos, por ejemplo, de distintas zonas. Las confederaciones que hay de los centros de alumnos. ¿Sí? Que muchos se reúnen y forman una confederación y plantean su punto de vista, en este caso, a las autoridades, al Estado, etc. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos de participación dentro de lo que es la comunidad. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, a la redundancia de activismo. Aquí nosotros tenemos un ejemplo histórico. ¿Ya? Este activismo fue realizado para luchar por los derechos civiles de los afroamericanos. ¿Ya? Recuerden que lo... En este caso, la palabra afroamericano es más nueva. Antes no se hablaba de afroamericano, se hablaba de la población negra en los Estados Unidos. Recuerden que ellos no tenían igualdad de derecho con la población blanca de Estados Unidos. ¿Ya? Y aquí está, en primer lugar, un del pastor Martin Luther King. ¿Ya? En que hacían protestas y con no solamente gente de raza negra, sino que también hay gente blanca participando. Entonces, aquí estaba la lucha por los derechos civiles. En que los derechos de los negros, de los afroamericanos, fueran igual a los derechos de la población blanca. Acuérdense, y muchos a lo mejor han escuchado o han visto algún documental, incluso alguna película de repente, que la población negra en Estados Unidos, especialmente en algunos estados, no podían, sobre todo estados del sur, no podían usar los mismos restaurantes que los blancos, no iban a las mismas escuelas, universidades que los blancos. ¿Ya? No, en este caso, no podían usar algunos asientos reservados en los autobuses. Los buses, los asientos reservados a los blancos, no los podían utilizar por ningún motivo. ¿Ya? Y si lo utilizaban y se subía algún blanco y no había ningún otro espacio más, se tenían que parar y cederle el asiento al blanco. ¿Ya? En cuestiones de la vida cotidiana, estoy diciendo. ¿Ya? Y todo esto empieza a, digamos, a estallar en Estados Unidos, a pedirse la libertad, y empieza a estar mucho por los derechos civiles afroamericanos. En este caso, Martin Luther King fue el líder. Incluso él fue asesinado en el año 68, dentro del periodo que se estaba luchando. ¿Ya? Él planteaba, por ejemplo, dice, siempre debemos conducir nuestra lucha en el elevado plano de la dignidad y la disciplina. No debemos permitir que nuestra protesta creativa degenere en violencia física. ¿Ya? Esto es parte del discurso que él dio, que se llama El poder de un sueño. ¿Ya? Dentro de su lucha por los derechos de los afroamericanos. Finalmente, logran estos derechos en que les fue mucho más difícil, como les digo, en los estados del sur de Estados Unidos. ¿Ya? Aquí es una marcha histórica que se hizo en Washington, en que logró congregar a miles de personas para plantear la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Estoy hablando de finales de los años 60, 67, 68. ¿Ya? En que todavía se mantenían estas diferencias. ¿Ya? Y finalmente pudieron acceder, como les digo, a una lucha que dieron por mucho tiempo. Pudieron acceder a las mismas universidades, por ejemplo. No solamente a las que están creadas para los negros, sino que a todas, a las que quisieran, digamos, ingresar, postular, ser aceptados finalmente. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de activismo. Activismo político. ¿Ya? Y tanto desde el punto de vista pacífico. Aquí tenemos un ejemplo más cercano. Es el activismo de las Madres de la Plaza de Mayo. Este es un movimiento que surge en el año 77. ¿Ya? Hasta hoy. El año 70, bueno, a partir del año 76, más o menos, 77, Argentina, porque esto ocurre en Argentina, hay una dictadura, en este caso una dictadura militar, y empiezan a haber detenidos desaparecidos. Y las mujeres se unen para buscar conocer el paradero de estos detenidos desaparecidos. ¿Ya? Y se juntan una importante cantidad de mamás, de hijos que estaban desaparecidos. ¿Ya? Se habla de detenidos desaparecidos. Y ellas usaban un pañuelo blanco en la cabeza. Y eso era un distintivo, digamos, de estas madres que querían saber el paradero de sus hijos y qué había sucedido con ellos finalmente. ¿Ya? Entonces, hay varios testimonios y esto es una forma también de activismo. ¿Ya? Activismo pacífico. Porque ellas eran mamás, la mayoría muy mayores, y no iban a pelear, no iban a destruir, nada. Sino que ellas salían todo el tiempo, incluso habiendo una dictadura, que es muy complicada por la represión que se produce. ¿Ya? Dice, una de las mamás dice, nunca tuve miedo de hacer los trámites para averiguar por Gustavo. Las madres individualmente no teníamos miedo. Pero lo que sí había en el conjunto de las madres era un miedo colectivo. Pensar que si hacíamos denuncias, los iban a castigar más. A sus hijos. ¿Ya? Que no iban a aparecer, que los iban a matar. Pero ese miedo duró poco. Y dijimos, hay que salir y pelear. Mostrarnos en la plaza ya era un hecho. Fuimos amenazadas de muerte, apuntadas con armas largas. En voz baja nos decían, una por una, les vamos a hacer lo mismo que a sus hijos. Pero nosotras seguimos ahí, todos los jueves hasta el día de hoy. ¿Ya? Es decir, todo el tiempo están ahí presentándose. Quizás ya van quedando menos mamás que hacen eso, pero siguen presentándose para saber finalmente dónde están sus hijos, qué pasó con ellos. A veces hijas que estaban embarazadas, qué pasó con esos hijos también que estaban venían. Y esa es también otro ejemplo más cerca de nosotros, de una forma de activismo, que son las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Aquí tenemos otra imagen, ¿ya? Y que esto ha ido, se ha investigado, gracias a que ellas están moviéndose siempre para saber qué pasó con estas, con sus hijos, con estas personas que están, son desaparecidos. Ahora, también hay un activismo ambiental. Y aquí hay un folleto que tiene que ver con ese activismo ambiental. Esto está muy vigente, sobre todo en una época en que hay muchos problemas ambientales de contaminación, pero también otros problemas ambientales como el que nos afecta a nosotros ya hace más o menos 10 años, en que Chile se habla de una mega sequía, ya, en que nosotros llevamos todo ese periodo en que hay una muy menor cantidad de precipitaciones en relación a los años normales, como lo que debe llegar. O sea, aquí, esto es un ejemplo de activismo ambiental en que se plantean distintas formas de cuidado del ambiente, ¿ya? Entonces, y que recordando que es el único lugar en que nosotros podemos vivir en nuestro planeta. Es también un activismo ambiental a través de un folleto, en este caso. ¿Ya? Y aquí tenemos el activismo ambiental a través de una marcha que tiene que ver con, en este caso, que el futuro del planeta está en marcha y que se plantea salir a la calle, hacerse, visibilizarse, para que también se tomen medidas de cuidado del medio ambiente, que en Chile han ido cambiando desde los años 2000 en adelante, creándose incluso el Ministerio del Medio Ambiente, creándose instituciones que tienen que ver con el medio ambiente, hasta existen tribunales del medio ambiente, ¿ya? Para lo mismo, para cuidar nuestro planeta, ¿ya? Que ha sido fuertemente dañado y que es lo que nosotros tenemos, es donde nosotros tenemos que vivir. ¿Ya? Si tenemos activismo ambiental, aparte del activismo político. Y aquí hay una organización de voluntariado y solidaridad, ¿ya? Los bomberos en Chile, por lo menos, son voluntarios, por eso son bomberos de Chile. En otras partes no, es parte de un trabajo, ¿ya? Y aquí ellos dedican parte de su tiempo a ser bomberos y más encima pagan por ser bomberos, ¿ya? Ellos no reciben un sueldo, en el caso de Chile. Se, digamos, se capacitan. Hay compañías de bomberos que tienen que ver, por ejemplo, con los incendios químicos. Hay compañías de bomberos que tienen que ver con, por ejemplo, ir al rescate de personas desaparecidas, en algún problema, no sé, cuando alguna, algún derrumbe, por ejemplo, algún deslizamiento de tierra. Otra compañía que se especializa en el rescate, por ejemplo, de personas que sufren un accidente de tránsito y que hay que prácticamente romper el auto para más de lo que ya queda muchas veces para poder sacar a las personas, ¿ya? Entonces, es un ejemplo de una entidad que es voluntaria y solidaria, ¿ya? Últimamente han salido en la noticia por algunos problemas, pero que no tienen que ver con los bomberos en sí, con la gran cantidad de bomberos que están en la comunidad, sino que tienen que ver con la organización que tienen los bomberos a nivel nacional y cómo manejan los recursos, ¿ya? Pero en el caso del voluntario de la calle, por ejemplo, del de a pie, el común y corriente es voluntario y más encima, como les digo, los bomberos pagan por ser bomberos, ¿ya? Y por eso en Chile existen campañas de ayuda para estas organizaciones, ¿ya? En que las personas aportan con recursos para financiar, por ejemplo, a los bomberos. ¿Ya? Y ahí está la principal actividad que es la lucha contra los incendios. Y tenemos a la Cruz Roja, ¿ya? En que también las personas aquí participan en esta entidad. La Cruz Roja chilena tiene un origen internacional, ¿ya? Pero aquí existe en Chile de personas que se dedican, o dedican, como les digo, parte de su tiempo a ser voluntarios de la Cruz Roja, ¿ya? Y esta voluntariedad es bien importante. Ellos funcionan en actividades como, por ejemplo, masivas, ¿ya? También funcionan como para reunir, acopiar elementos. En caso de que nosotros sufrimos siempre algún problema natural, por ejemplo, un terremoto. Y ellos funcionan como centros de acopio de materiales, de ayuda, medicamentos, etc. ¿Ya? Es una institución muy importante. Y como les digo, en situaciones masivas, también funcionan, colocan unos puestos para también indicarle a las personas cómo tienen que llevar, cuidarse, por ejemplo, en este caso del frío, si hay un día soleado y van a agotar, por ejemplo, una agotación masiva, hay un día soleado ya, llevar el agua. En este momento cuidarse de mantener, digamos, los cuidados que uno tiene que mantener personalmente con la pandemia, ¿ya? Pero también es un ejemplo de una entidad voluntaria. Un techo para Chile, también, ¿ya? Aquí también, esta organización es más nueva, ¿ya? Y fue creada el año 97, ¿ya? La Cruz Roja y los bomberos son mucho más antiguos en Chile, ¿ya? Y fue creada el año 97 por los sacerdotes jesuitas y estudiantes universitarios, ¿ya? En su origen se llamó un techo para Chile, pero también ahora existe la organización de un techo para América Latina, ¿ya? Para Latinoamérica. Entonces, aquí existe también, entonces, no solo en Chile, sino que está en otros países. Y hay gente que participa en esto, en la construcción de viviendas, ¿ya? Viviendas de mejor calidad para las personas, ¿ya? Y también aportar con otros servicios como algunos microcréditos, programas de educación, ¿ya? Y como dije, ya esto ya, esta organización está establecida en otros países, no sea un techo para Chile, sino un techo para Latinoamérica, está en el Perú, está en Colombia, en México también está. ¿Ya? Y está otra organización, el desafío Levantemos Chile, ¿ya? Que agrupa voluntarios y solidarios, en este caso, para promover el apoyo, en este caso, en casos de alguna catástrofe, algún problema que ocurra. Muchas veces ellos concurren a construir escuelas donde fueron destruidas, ¿ya? A entregar material, ayuda a las personas que están afectadas, etc. Aquí puse algunos ejemplos, ¿ya? De instituciones que la gente participa como voluntaria. Hay otras más, si uno busca, hay otras más en Chile. Yo seleccioné algunas nomás, ¿ya? No sé si alguno me puede decir alguna más. Vamos a dejar de compartir. Entonces, tenemos formas de participación, que puede ser activismo, activismo. ¿Ya? Puede ser voluntariado, ¿ya? O también lo que son las instituciones de la comunidad, las que están más cerca de nosotros. ¿Ya? Entonces, eso. No sé si se acuerdan de alguna, por ejemplo, con lo que estamos viendo, una institución que existe en Chile y que, por ejemplo, se preocupe de... de alguna situación, por ejemplo, social que afecte al país específicamente, la gente que está en situación de calle, por ejemplo. ¿Hay alguna institución voluntaria que se preocupe de eso en Chile? Yo puse algunos ejemplos, pero uno normalmente está viendo otros más. Y si uno busca, están, digamos, estos ejemplos de actividades voluntarias. ¿Alguien se puede pronunciar? ¿Alguien me hizo una pregunta? No sé en qué momento lo hizo. ¿Alén? No sé en qué momento hiciste respecto de qué sería si eso siempre ha sido así. ¿Ya? Yo le pregunté, cuando le pregunté eso, te estaba hablando sobre los afroamericanos en Estados Unidos. Sí, sí. Acuérdate que estaban en condición de esclavitud. En el tiempo de Abraham Lincoln, se, digamos, se abolió la esclavitud, pero siempre ellos quedaron en desmedro de sus derechos. Hasta los años 60, en que se aprobó la igualdad de derechos civiles. ¿Ya? Sobre todo en los estados del sur. ¿Ya? El sur de Estados Unidos. En el norte ya no era tanto, pero eso afectaba mucho más, o se notaba mucho más, en los estados del sur de Estados Unidos. Esa gran diferencia. ¿Ya? Y era tan cual. O sea, a uno le cuesta un poco que exista un cartel en un lugar y que prohíba la entrada de algunas personas. O que la entrada sea diferente. ¿Ya? Y eso no solamente fue en Estados Unidos. Yo lo puse como un ejemplo de activismo político. Pero también ocurrió en, por ejemplo, en Australia, con los pueblos originarios. Ellos no podían entrar en algunos lugares. ¿Ya? Y el ejemplo más potente es Sudáfrica. ¿Ya? Acuérdense que había una política de apartheid. ¿Ya? Ahí había lugares todos separados, todos separados entre blancos y negros, siendo que los blancos que estaban en el gobierno eran una minoría. ¿Ya? Entonces, eso ha sido en muchos lugares. Se ha presentado esa situación de que no, las personas no tienen una igualdad de derechos. Y como dijimos, en Estados Unidos fue hasta los 60. En Australia y Nueva Zelanda, que se logró, digamos, acuerdos con los pueblos aborígenes, fue posterior. Y ni hablar de Sudáfrica, el líder que tenían del movimiento contra la parte era Nelson Mandela. Y él estuvo cerca de 30 años preso. Y cuando lo liberaron, a él le postularon como, digamos, jefe de presidente, y él ganó la elección. Y recién ahí se mejoraron todo lo que era esta situación. A pesar de que en la práctica a veces esto se mantiene, pero no está esa política de Estado de aparte, de tener todo aparte, digamos, para que me entiendan la idea. Así que eso ha existido, ¿ya? En muchos lugares. Ya, chiquillos, no sé si hay alguna duda, consulta, que hay varias formas de participación. No solamente la participación política de ir a votar, que es bien importante, sino que también hay otras formas de participación, como el activismo, como salir, en este caso, hacer las marchas, participar en voluntariado, o a lo mejor ser parte de un centro de alumnos, o de una junta de vecinos, o de un sindicato, ¿ya? Que también es una forma de participación. Y que también es importante dentro de una democracia. Porque, ¿para qué? Para manifestarse como personas activas dentro de este caso del sistema democrático. Ya, no sé si hay alguna duda, ya estamos más o menos en el tiempo de la consulta. Ya estoy solucionando algunos problemas que habían, en algunos casos, un aviso nomás, en que no aparecían las notas de algunas personas. Ya, yo, ya di el aviso a las personas que tienen que mover, porque yo no tengo atribución en Webclass para agregarse, sino que lo tienen que hacer otras personas. Entonces, actualizar, por decirlo de alguna forma, las nóminas.